Fue hasta una tabla en la gama, fue hasta una tabla en la gama Atención Colombia que Doña Vicky Dávila de Géneco ataca de nuevo Ahora su nuevo caballito de batalla es la señora Ingrid Betancourt que pide la salida del presidente Petro de su cargo Como lo vemos en la reciente publicación de semana y de Doña Vicky Dávila Ingrid Betancourt dice que el presidente Petro debe salir del gobierno Me pregunto, ¿cuál es el desespero de la oposición? ¿Será porque se acerca la fecha del cambio de fiscal y se destaparán muchas porquerías del pasado? Ingrid Betancourt, una política cuestionada Según el periodista Gonzalo Guillén, publicó en su Twitter un reporte de Univisión donde Ingrid Betancourt y su novio de entonces, Carlos Alonso Lucio Sí, lo mismo que tumbaron la cama, recibieron dinero del narcotráfico Veamos ese pequeño reporte Quien fuera candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt no sale bien librada en un libro publicado recientemente en español en Estados Unidos Allí un testigo de la DEA alega que ella permitió que un congresista amigo suyo recibiera en su presencia un cheque de 50 mil dólares de un cabecilla del cártel de Cali El pago tuvo lugar al final de la reunión y fue José Santa Cruz que inusualmente hizo el pago de su chequera escribió un monto y se lo entregó a Carlos Alfonso Lucio y le dijo en broma, ahora no es que se quede usted todo con él tiene que repartirlo con la señora que nos acompaña Hubo risas ¿Pero Ingrid Betancourt en algún momento llegó a rechazar ese cheque? La señora Betancourt no dijo nada negativo Y lógicamente tenía que ser en canales internacionales porque en los medios nacionales estas noticias no son publicadas Además, para nadie es un secreto las declaraciones de los compañeros de Ingrid Betancourt en cautiverio Los contratistas estadounidenses manifestaron que es el peor ser humano Clara Roja, la que era su mejor amiga, también manifestó que sus declaraciones eran infame y otros compañeros también la tratan de manipuladora Y recientemente el mismo presidente Petro manifestó que es una persona que no me hubiera gustado conocer en mi vida Amigos seguidores, realicen una reflexión ¿Será que lo que va del gobierno Petro es tan catastrófico? ¿Será que lo que va del gobierno Petro es peor lo que pasó en el gobierno Duque en el gobierno Uribe y el gobierno Pastrana donde se destaparon actos de corrupción enormes como el gobierno de las TIC de los 70 mil millones que nunca aparecieron como el cartel de la hemofilia como el caso de Odebrecht, la corrupción de Odebrecht como el caso de corrupción de agroingreso seguro y muchos casos de corrupciones más que es una lista interminable como cuando se apropiaron también de los bienes de la mafia y son muchos los casos de corrupción háganse esa reflexión todos esos gobiernos terminaron ahora quieren tumbar al presidente Petro a mí se me hace que es porque viene el cambio de fiscal y se destaparán muchas porquerías ustedes dejen su opinión en la caja de comentarios